Oye, yo soy el alfa, tú el omega, tranquilito que el suto te pega En serio, soy el estratega, tan metido con la bestia en la cueva Con la bestia de la cueva y yo voy a lograrlo, con el estilazo bueno suena en extra radio Que me estás contando ya cabrón, voy a reventarlo, no vendas la piel del oso hermano antes de casarlo Antes de casarlo, tranquilito, en serio, no espero que te piques Porque hablando de cazar, sí que soy un animal y ni te digo en el fornite Ni te digo en el fornite y yo no me pico, pero la verdad es que la lección mejor que tú te apliques Con la calidad, esto es buena que se viene, nene, y tú esperas que te cases como Jesús lindo Urique Como Jesús lindo Urique, tranquilito, yo cojo y te aplasto Estoy seguro de que mi estilo es muy vasto, gato no te alteres, que cojo y te gastro Me parece bien hermano y tú tienes talante, pero traigo calidad buena y yo tiro pa'lante No lo has visto cabronazo, que esto es rap bueno y gigante No me toques los cojones, te mato porque eres un elefante Madre mía y tú eres de purga, tranquilito, que llega la purga Que putada chaval, porque tú eres el animal y yo soy Fran de la jungla Eres Fran de la jungla, pero porque vas con suegos Espera cabronazo, porque yo rezo y no pego En verdad, yo me estoy trabando, no me estoy rayando hermano Porque yo te cazo como un sueco Muy bien, jurado, en 3, 2, 1, pasas